Mira bien, nunca voy a ser una novedad Una buena hija no sabré tal papel jamás tomar Y ahora sé que al demostrar que realmente soy gran dolor podría causar ¿Quién es que veo y su mirar fijo en mí? Y que en mí reflejo no reconocí No puedo continuar esta gran falsedad Cuando en mí reflejo no me ve en verdad Cuando en mí reflejo no me ve en verdad No puedo continuar esta gran falsedad